Hola, hermosa gente, ¿cómo están? Bonito, bonito día para todos ustedes. ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen, gente? Les tengo un gran chisme. Van a pensar que qué hago acá, ¿verdad? Pues nada, gente, ¿cómo ven? Ya estamos en la ciudad de Tijuana, de verdad. Nada más fui por unos días, visité a mi madre y, bueno, regresamos para atrás, ¿verdad? Entonces, para toda esa gente que va a ver mi video, les aclaro y les confirmo que ya estoy en la ciudad de Tijuana, de regreso. Llegué el día de hoy, el día de hoy que viene siendo viernes. Nomás que no le voy a grabar porque estaba un poquito ocupada, estaba trabajando, como ven. Entonces, ahorita me estoy arreglando para irme de antro un ratito, ¿verdad? Un ratito. Entonces, aquí les voy a dejar una platicadita de cómo estuvo todo el viaje, cómo fue rapidito. Un breve videíto, ¿verdad? Para que no se vayan a decir que no les transmito, que no les hago videos ni nada. Entonces, ahorita estamos aquí arreglándonos para irnos de antro un ratito. Pues, gente, nada más que nada, miren, la verdad nada más fui a León, como quien dice, nada más que nada por visitar a mi familia, a mi madre. Pero no les hice videos con ella porque ando un poquito enfermita de su garganta. Entonces, pues, no pudimos hacer videos ni nada, pero, gracias a Dios, todo está bien. Ella está muy bien. Yo estoy contenta porque la fui a ver. Entonces, pues, más que nada, pues ya tuve que regresar. La vida sigue y tengo que venirme a mi ciudad a seguir trabajando. De hecho, hablé con ella de que, pues, si se quiere venir para acá, me diga unos días. Y, pues, ya yo le compro el vuelo para que se venga. En León no grabé con ninguna chica, gente, porque, pues, no se dio la oportunidad de grabar con ninguna. No es porque no me hablen ni porque no, ni porque nadie quiere grabar conmigo, sino que porque, pues, yo estaba enfocada en trabajar, gente. Entonces, mi meta era ir a trabajar y hacer dinero. Pero la verdad estuvo muy, aparte también me vine de León porque, pues, está muy solo el trabajo allá, gente. Allá casi no hay trabajo. Bueno, de mi trabajo casi está muy solo en lo que yo laboro. Entonces, pues, nada más estar gastando y no generando, pues, mejor dije, no, pues, mejor me regreso. Gracias a Dios llegué bien. Estoy viva, estoy salva, más que nada contenta porque vi a mi mamá. Entonces, pues, ahorita ya voy un ratito al antro a desestresarme, a desaburrirme. Y, pues, dije, les voy a hacer un pequeño videíto para que sepan, gente, que ya estoy aquí en la ciudad de Tijuana. Gracias a Dios llegué con bien, les repito. Entonces, pues, mañana les hago otro videíto un poquito ya más largo de todo lo que es acontecimiento, de cómo me fue, qué hice. La verdad, conocí a un chavo. Pero por horas del destino no se va a venir todavía, se va a venir como en dos semanas. Pero ese es otro tema que tengo que aclarar, ¿verdad? O otro tema que les voy a contar. Entonces, pues, gracias a Dios fui a ver a mi madre. Está bien, les repito, a mi familia. Conocí una sobrinita que no conocía, de una nietecita, algo así. No sé qué es, cómo se le puede llamar a los hijos de los sobrinos, ¿verdad? Entonces, pues, fui a conocerla, me la pasé increíble, comí como una loca, a lo que se me antojara, me lo comí. Porque acá, pues, muchas cosas que hay allá no dan aquí, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios me la pasé súper, que fueron muy poquitos días, gente. Pero la verdad, esos días los disfruté mucho. Yo hubiera querido quedarme más tiempo, pero, pues, la verdad, no podía. Porque, pues, tenía que trabajar, tenía cosas que hacer acá pendientes. Entonces, pues, de la noche a la mañana me tuve que venir para León. Pero espero y me comprendan, gente, y no me empiecen a tirar ahí de que, ¿por qué no me quedé más tiempo con mi mamá? Que, ¿por qué no hice cosas con ella? Les estoy explicando por qué. Porque anda un poquito enferma de su garganta. Entonces, no la quiero estar forzando a que hable mucho. Entonces, dije, pues, no, ¿verdad? Entonces, le dije que próximamente voy a ir más, ya voy a estar yendo más seguido a León para estar con ella. Y, pues, más que nada, agradecer a toda la gente que estuvo ahí al pendiente, que estuvo ahí viendo mis videos. Muchas gracias por reproducirlos, por comentarme. Y por toda la gente que ahí está al pie del cañón conmigo, de verdad. Pues, entonces, ahorita yo me voy a ir a, les digo, me voy a ir al antro. De hecho, ya me estoy terminando porque me estoy produciendo un poquito nada más, mamonas. No me voy a ir tan glamurosa ahora porque no me, nada más voy a ir sencillita, gente. Nada más voy a ir sencillita. No me voy a ir tan, tan, tan acá, ¿verdad? Porque, pues, ya es tarde y no me dio tiempo de arreglarme bien. Entonces, pues, nomás ahí me estoy medio chaineando, medio dando una manta de gato, gente. Recuerden suscribirse a mi canal. Recuerden darmele like, reproducir mis videos, dejar sus comentarios. Yo, talla buena onda, me doy el tiempo de leer comentarios por comentarios y dejarle su corazoncito, ¿verdad? Entonces, pues, a toda la gente le doy, sea, sea bien, el comentario sea malo, yo le doy su corazoncito. Entonces, muchas gracias a toda la gente por estar aquí, por ver mis videos. Más que nada, ¿verdad? Porque por, por ustedes somos lo que somos, todas, literalmente todas, por la gente, por el público que nos apoya. Entonces, pues, aquí les grabé este pequeño videíto para que ustedes vean cómo me estoy chaineando, cómo estoy quedando. Ya se los hice un poquito medio arreglada porque no quería salir tan peor tampoco, ¿verdad? Entonces, mañana les voy a hacer un video de todo lo que me traje en la maleta, destapando la maleta. Entonces, para que ustedes mañana vean el video y comenten todos los queches. Por ahí. Ahorita van a ver qué outfit me voy a poner. De verdad, gente, hoy va a ser el primer día que me voy al antro sin extensiones, en pura colita de pato. Para liéndome que la que es guapa es guapa y la que no, que me lo diga. La que puede y puede y la que no, que se siente y me aplauda y me vea, ¿verdad? Además, no me vean tanto porque me desgastan, gente. Esa frase ícona. Entonces, pues aquí, miren, ya estamos quedando como unas verdaderas muñequitas, pero de las que agarra el perro y juegan con ellas. Entonces, miren, aquí le damos. A mí siempre me gusta ponerme mucho, mucho rímel, gente, en las pestañas de abajo porque hace que tu ojo se mire más grande. Y aparte me pongo blanco en la rayita de abajo para que todavía se mire más grande. Entonces, pero como ahora no me quiero ir tan exuberante, tan escandalosa, tan mamona. Hoy nomás me voy a ir en chava así, normalita, fresca. No tanto maquillaje porque luego también tanto maquillaje como que me siento la cara muy, muy, como muy tapada, muy pesada. Entonces, nada más me voy a llevar lo básico que es rubor, pestañita, un poquito de labial. A ver, espérenme porque no alcanzo a ver. Bueno, a ver, vamos a poner este acá para poderme poner aquí con ustedes porque si no me voy a poner los verjas. A ver, mamonas, permítanme, mamonas, permítanme. Ahorita vemos qué pedo aquí. Entonces, espero que se vaya a ver bien el video. Así. También les iba a aclarar que iba a hacer colaboración con Jackie, con Jackie, en que iba a hacer colaboración con Jackie, pero ven que tuve un problema. Gente, ven que tuve un problema en mi hermana Jackie. Y, este, pues ya no se pudo hacer porque, pues, la verdad son temas que a mí no me van ni me vienen lo que haya pasado entre, hace tiempo entre esta chica y Jackie. Y también la Rubena, ¿verdad? Porque, pues, ahí andaba la Rubena. Pero yo nomás les quiero aclarar y decirles y rumorarles que, ¿será que lo diga o no lo digo? Pues, la verdad, sí. Todo lo que se rumora de todas ellas es verdad. Entonces, pues, ahora que nadie se vengan a hacer las santas, ¿verdad? Porque yo, la verdad, a todas nos conocemos desde chiquillas y todas tenemos cola que nos pisa en gente. Entonces, pues, saliéndome del tema un poquito, la verdad, sí estoy como un poquito como que digo, no manches. Entonces, ¿a poco eso le pasó a mi amiga? Bueno, no me diga, me conocí a Jackie. Digo, qué mala onda, ¿verdad? Pero, pues, a veces uno paga las consecuencias que hacen. Entonces, pues, qué mala onda, ¿no? Pero, pues, bueno, es cuestión que a mí no me corresponde opinar. Nomás estoy dando mi punto de vista. Pero, pues, o sea, la verdad, sí. Sí, todo lo que fue, pasó, fue cierto. Entonces, pues, ni una ni otra ni yo somos santos de nadie ni de la gente. Entonces, todavía tenemos cola que nos pisa en gente, de verdad. Entonces, pues, lo que se rumora con por bien, dicen, mientras, si el río lleva agua, es porque, si el río suena, perdón, es porque agua lleva. Entonces, pues, es cierto. Entonces, pues, gente, la verdad, sí fue cierto todo. Ahora que nadie se venga a hacer la santa, ¿verdad? Entonces, pues, ya me voy a terminar. De hecho, ya estoy lista. Ya nada más me pongo un poquito de rubor, poquito, poquito aquí, poquito allá. Y como dice la canción, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate, un espejo de cristal y Kimberly. Y digo, ay, maquillate y maquillate, sombra aquí, sombra allá. Ay, así, miren, me miro bien guapa, ¿verdad? Sí, así, ¿verdad? No, mamona. Tú te miras bien bonita sin tanto maquillaje, Valentina. No sé por qué a veces te cargas la cara bien fea, si no estás fea. Yo siempre lo he dicho, una mujer no es fea. Sino que no tiene marido que le invierta, ¿verdad? Pero, pues, si unas veces puede y tiene con qué sacar y no, opérense, mamona, no se dejen, no dejen que, no dejen que a ella le dicen, ay, es que, que su marido no es bien otra mujer, mejor invierta, que le invierta en ustedes para que ustedes también se miren bonitas. Yo me acuerdo cuando estaba bien ñanga, bien fea. Bueno, no estaba fea, ¿verdad? Estaba chistosilla, pero, mija, por eso existe el bisturí y quedas más bonita. Entonces, por eso yo les doy ese consejito, ¿verdad? La mujer nunca va a ser fea, siempre va a tener un marido tacaño que no les quiera dar. Entonces, pues, ya yo ya estoy lista. Yo, la verdad, siempre me sello el maquillaje, gente, con spray, porque es más duradero, la verdad. Dicen que hace daño, pero no es cierto. Hace más daño otras cosas si no las comemos. Ahí va, ¿eh? Y con este puedes sudar, puedes bailar, te puede caer agua y todo. Y no se te cae el maquillaje, mamona. Así que, pues, aprovechen ese tip. Y ya nomás se seca un poquito. Y miren, queda precioso. ¡Queda precioso! Entonces, pues, aquí estamos ya terminadas. Este vestido no me lo voy a llevar, gente. ¡Ay, ay, ay! Este vestido no me lo voy a llevar, me voy a poner otro. Otra van a ver cómo se va a ver el outfit. Otra van a ver cómo voy a quedar, miren. No me quiero ir tan mamona. Dejen, traigo el vestido y lo que me voy a poner. Me voy a poner este vestido, miren, de maripositas. Como yo, mariposa. ¿Vean? Ahorita me lo van a ver puesto. Ahorita me lo van a ver puesto. Nada más déjenme acomodar el cabello. Y ¡voilá! Y sombra aquí, sombra allá, maquilla. Miren, para que vean ustedes, vean que me voy a ir en colita de pato. Vean. Porque hoy no tengo ganas de maquillarme mucho, ni de ponerme extensiones, ni nada. Así. A la brava. Entonces, a ver, vamos a ver. Gente, a mí el pelo no me hace. A mí una cabellera grandísima a mí no me hace. A mí me hace la actitud. La persona. Cómo sea sencilla, ¿verdad? Déjenme maquillo para que ustedes vean. Déjenme calme para que ustedes vean rápido, ¿verdad? Bueno, aquí nada más acabo. No se ve que me voy a poner el calzón. Bueno, bajamos choninos y nos ponemos otros choninos. Porque estos, los que traía eran de vato, los que traía eran de stripper. Entonces, pues ahorita me voy a poner los de chava. Los de una verdadera ruca. Entonces, ¡ay! Déjenme hago el calibre 50 para atrás para que se me acomode y se me disimule como y tuviera una gran pepita, ¿verdad? Y los hombres digan, ¡ay, mija! La tienes bien bonita. Pero deja que abra las piernas, mamón, y verás. Espérame. Déjenme, pongo el vestido, ¿eh? Espérenme poquito. Entonces, les decía que para que el hombre diga, ¡ay, mija! ¡Qué bonita! ¡Panochita tienes! Y a la mera hora de él, ¡órale! Le salga la... Le salga aquella cosota. ¡Listo! Miren. Ahí les va este vestidito. ¿Cómo les...? Vamos a modelárselos para que vean cómo se ve. Vean. Vean, vean. Y sombra aquí. Esto estaba más para abajo. Miren, chequen. Me voy a hacer más para acá para que ustedes me miren mejor. Vean. Este va así. Me gusta por el escote. Este va lo habían visto, ¿no? Vean. Entonces, así me voy a poner el tacón para que ustedes vean cómo me voy a ver un poquito más alta. Me voy a poner estos tacones, que ya están viejos los tacones, pero... ¡Ah, cómo me gustan estos pinches tacones, mamona! Con estos me siento potra, empoderada. Todo terreno, mamonas. Entonces, miren. ¿Ya vieron? Chequen. Ahorita van a ver, ¿eh? Cómo es la diferencia. ¡Au! Cómo es la diferencia, mamonas, del tacón. Vean. Vean. Cómo se ve una más perra con tacón, vean. Sin tacón. Cómo se ve el cuerpo, como que menos... Como que menos asiluetado. Vean, haciendo sin tacón. Vean. La parte está sin tacón. Y vean con el tacón cómo se ve. Se mira más, May, ¿verdad? Como que el tacón hace que se te levante todo. Como que te dé más corte, más seguridad. ¡Au! Chequen. Vean. Lista. Yo ya estoy lista para el antro. Nada de que me voy a poner las extensiones. Me voy a poner lo otro. No, mamonas. Así. Así mero. Vean. Yo ya estoy lista. Preciosa. Para irnos así. Entonces, gente, me despido. Nos vemos mañana en el próximo video. Gracias por comentar mis videos. Pues aquí conmigo. Me despido mañana. Les hago otro videito. Gracias a toda la gente por comprenderme. Y dármele like. Recuerden suscribirse a mi canal. Démele like, gente. Y reproduzcan mis videos. Y no se salten los comerciales, mamones. Y también den. Suscríbanse. Síganme en mi Instagram. Palatina 128. Y en Facebook. Valentina Sagra. Y ya ahorita, mamonas. Nada más por decirle para la última. Me voy a echar el perfume que me encanta. El Givenchy. Miren. El Givenchy. Para que huela yo bonito. Para que yo huela bonito, mamonas. Y este Coty. Para que. Para que huela y se penetre más el aroma. Y me digan qué rico huelen, mi amor. Entonces, muchas. Me despido, gente. Un beso. Este video se los hago con mucho cariño. De parte de Valentina Guevara. Un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.